Hola, si tu hogar es beneficiario del BFU en la modalidad de pago Cuenta NI, hoy te enseñaré cómo afiliarte y activar tu primera cuenta bancaria de manera virtual. Primero, ingresa a consultas.bfu.gov.p con tu número de DNI y fecha de emisión. Marca la casilla No soy un robot, acepta las políticas de privacidad y haz clic en el botón Consulta si eres beneficiario. Aquí verás tu DNI y la modalidad de pago Cuenta NI. Presiona el botón Validar datos. Se abrirá esta plataforma del RENIEC. Deberás colocar los datos personales que te soliciten para validar tu identidad. Recuerda tener tu DNI a la mano y leer cuidadosamente las preguntas antes de contestar. Si la afiliación es exitosa, automáticamente entrarás a la plataforma de Cuenta NI. Haz clic en el botón Siguiente. Ahora ingresa tu número de celular. Debes tener un celular con línea a tu nombre. Recibirás un mensaje de texto con un código de seis dígitos que deberás ingresar en estas casillas para verificar la posesión de tu equipo. Haz clic en el botón Siguiente. Ingresa tu correo electrónico y presiona Siguiente. A tu correo llegará un código de verificación que deberás ingresar en esta casilla. Presiona Siguiente. Registra tu información laboral y dale clic a Siguiente. Marca las preguntas de información tributaria. Es momento de leer y aceptar los términos y condiciones. Presiona el botón Siguiente. Como último paso, crea tu clave secreta de seis números y no la compartas con nadie. ¡Felicitaciones! Ya activaste Cuenta NI, tu primera cuenta bancaria 100% virtual. Ahora, consulta tu saldo, últimos movimientos y realiza tus operaciones en la plataforma web CuentaDNI.p.